hello termita en este vídeo te explico un poco cómo se ha hecho este apartamento si faltan algunos detalles es porque es tan pequeño que no había mucho espacio pues estábamos cuatro personas trabajando aquí en el hueco que vas a ver echarle un vistazo por aquí te espero también colocamos el rodapié pero ese no lo vas a ver en un vídeo anterior veíamos como colocaba dos puertas en un hueco con un marco hecho de melamina con tiras canteadas en este caso vamos a hacer lo mismo pero con dos puertecillas correderas una vez colocado el marco en el hueco lo trabo digamos una traba en el techo tal como se ve en la flecha y al mismo tiempo después todos topes atornillado al marco porque el agujero no se va a ver porque luego va al tapajuntas y esto hace de que no se me vaya hacia adentro y la traba de arriba lo que hace es presión hacia abajo presión hacia el interior hacia adentro y entre la traba de arriba y los dos topes contrarrestan las fuerzas y el marco queda en su sitio y compruebo que la puerta cierra bien y queda escuadra aquí puedes colocar una cuña o un simple cartón para que te dé la escuadra perfecta porque la escuadra te la va a dar la puerta también hay que comprobar el plomo en este caso lo compruebo con el nivel es un tramo corto y simplemente con el nivel se puede sacar una vez que tengo ya el marco donde yo quiero pues lo sé yo con espuma una vez que la espuma ha endurecido recortó el sobrante y colocó la tapeta por supuesto en la parte interior también lleva tapeta y así queda y ahora vamos a pasar a montar el armario de gigantes ten en cuenta que son 3,40 metros de altura bueno ya hemos montado los módulos lo hemos atornillado ahora hay que subir el de arriba en el de abajo vamos a hacerlo aquí levantando pulso y con sumo cuidado hay que meterlo en el espacio pues el hueco está muy ajustado que no se vuelque el otro armario está a la espalda de este tal como se ve aquí en el trazo amarillo se le colocan las puertas y se comprueba si necesita alguna variación porque el suelo esté desnivelado entonces las puertas te mandan hacia donde hacia el lado tiene que ir el armario porque recuerda las puertas siempre tienen que tocar tanto arriba como abajo tanto una como la otra y una vez que está en su sitio vamos a cerrar vamos a meter unos tacos para poder clavar el tapapuntas una vez he hecho esto vamos a rellenar con espuma para que se fije y no se nos mueva fíjate que para rellenar el hueco hay que darle un bailén a la pistola para que se deposite la espuma en las dos paredes izquierda y derecha porque es que si no se te cae hacia abajo hacia adentro colocadas las dos tapetas del olor fíjate en los dos laterales de la cajonera hay que meter dos litones para salvar el hueco de las bisagras por eso la cajonera tiene que ser un poco más pequeña que el armario en este caso llevamos una cajonera con dos cajones con guías de caída y las normales que no por ello son malas estas ya son simples pero no te dan ni un problema la excepción de alguna que se pueda romper siempre cabe la posibilidad y llevamos una bandeja zapatera y ya vemos el armario completo su cajonera sus baldas su barra de colgar y su altura desagerada suscríbete termita y como es normal pues le montamos bisagras de cierre suave fíjate como cierran las puertas para el remate final colocamos los uñeros y regulamos la puerta para que quede lo más exacta posible una vez metida la puerta en su hueco lo que hago es fijarla como un tornillo y dejar la pata de los pernos a plom aparte del batiente de los pernos a plom vamos a ver una vez que tenemos por fuera la puerta tocando en el cerco por el interior nos tiene que quedar la holgura correcta tanto arriba como abajo y ahora la está sujetando mi compañero por fuera yo voy a meterle un clavo aquí otro arriba y la voy a sellar con espuma si no se me mueve para que la puerta quede perfecta lo ideal es que cuando está cerrada toque tanto arriba en el centro y abajo en la pata del cerradero que no nos quede la puerta bailando para fijar la tapeta lo que hago también es poner una poca de espuma para que la tapeta luego no se mueva una vez conseguido que la puerta está haciendo tope que tenemos la holgura correcta en la parte interior que en la parte exterior está tocando en todo el marco yo le me gusta echar unos puntos de espuma y no rellenar toda la holgura luego te encuentras con cosas como ésta mira un cerco más abajo que los anteriores y que hay que hacer ahora pues vamos a quitar el cabecero para darle altura en este caso no traigo la sierra para cortar cabecero pero nos vamos a apañar muy bien porque compré una maquinilla está multiuso que aquí te dejo una tarjeta si quieres ver el vídeo y siempre la llevo consigo y es fenómena oye por poco dinero que cuesta todo le monto primero la sierra redonda que es más versátil para girar y cuando llegue a su tope le voy a cambiar la sierra la otra la otra sierra más larga esta maquinilla para quien no lo sepa hay que estar moviéndola si no si tú la dejar fija no corta quema la madera en caso de que los dientes de la sierra fueran más grande será distinto lo dicho anteriormente fijo la puerta con un tornillo en el peño de arriba después aplomo y fijo otro tornillo en el peño de abajo y ya la pata de la pata de los peños como que me queda fija ya sólo me quedaría pendiente la pata del cerradero darle la holgura correcta la altura en fin dejada en su posición mira como estas puertas vienen con tapeta de alas el cerco siempre es de 7 si tienes un marco de 12 de 14 de 8 de 9 pues tienes que situar tú la puerta en el mar o sea el margen del cerco de la puerta donde quieras y compensar con la tapeta de alas lo primero que se coloca es el cabecero una vez tiene el cabecero pues mides la altura de las tapetas de los lados cortas y marcas porque hay que sacarle un bocado este bocado sirve para acoplar la tapeta porque si no si te fijas no entraría porque toca la pared el espacio hueco que nos ha quedado en la parte de arriba del tabique ya lo relleno yo con un churretazo gordo espuma con estas tapetas tienes cierta ventaja porque puedes jugar con los desplomes con la salida de marco con imperfecciones que pueda haber en la pared lo que pasa que puede que sea algo más complicado en ciertos en ciertas situaciones trazo la altura y corto trazo la parte baja y hay que sacarle este bocado siempre dejando el grueso de la tapeta en la cara exterior cortamos un poquito más arriba del trazo a recoger y para casita suscríbete termita